Mis queridos seguidores, y ya están listos para ver cuáles son esos personajes favoritos y esas telenovelas de RCTV que marcaron historia por aquí por Minutos Retro. Cuéntamelo todo. Para 1985, Radio Caracas Televisión apuesta a una historia de corte romántico escrita por la reina de la telenovela en Latinoamérica. Delia Fiallo. Una historia que se desarrolla en el marco de la alta costura en Venezuela. ¿De qué telenovela estaremos hablando? Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcova vi la luz. Perdona, mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Lupita Ferrer, Janet Rodríguez y Carlos Mata eran los protagonistas de esta maravillosa historia rosa, cristal, que bueno, tuvo un tremendo impacto en el mercado internacional. Yo todavía recuerdo el boom de esa telenovela y cómo Carlos Mata, Janet Rodríguez, bueno, prácticamente que les cambió la vida. Salían en cuanta portada de revistas prestigiosas había en el mundo y eran requeridos en todos los programas. La novela fue transmitida en toda Latinoamérica con altos niveles de audiencia. En España a las 4 de la tarde la gente se paraba en sus trabajos y agarraban la siesta para ver la telenovela. España, Israel, en Latinoamérica, Colombia, México, Argentina, Chile, los Estados Unidos y bueno, en Venezuela se repitió varias veces la telenovela cristal. Pero esta cápsula se la vamos a dedicar al galán de galanes, actor, cantante, súper carismático y con un increíble sentido del humor. Nuestro Kevin Costner, Carlos Mata. Todo empezó cuando aquella tarde te vi llegar Fue como un susto, traté de acercarme, no pude ni hablar ¿Qué quieres decir, Luis Alfredo? Yo sé quién es ella. ¿Quién? Tu hija es Cristina. Luis Alfredo Ascaño. ¿Y quién más nos suspiró por este galán? Yo confieso que suspiré mil veces por Carlos Mata, por este galán de galanes. ¿Y quién más nos suspiró? Ahora me explico. Como el perico. Perdón. Es que me vino a la mente, perdón, perdón. Ahora me explico. No, Carlos Mata, no. No, Carlos Mata, no. Perdón, quito, palabra que más, ahora sí más lunquita, lo juro. No, no, no. Y quién más no se sintió además identificado con la caballerosidad del romanticismo y la forma de cautivar que tenía Carlos Mata en esta maravillosa telenovela. Bueno, era un príncipe de cuentos de hadas. Para finales de 1980 y principios de 1990, Carlos Mata fue catalogado en España como el hombre más popular. Así mismo. Vamos a ver qué nos dice Carlos Mata. Queridas amigas y amigos de toda Venezuela y de todo el mundo, detrás de esta barba les habla Carlos Mata, barba de cuarentena. Bueno, quiero en este momento pues enviarles mi cariño, mi deseo de todo corazón, mis oraciones para que todos ustedes estén bien, para que salgamos de esta locura. Pero al mismo tiempo, dentro de todo, cada momento de la vida nos da para celebrar, para estar agradecidos. Yo, en este caso, quisiera hablar de todo lo que se produjo en Venezuela en los años 80 y 90, especialmente Radio Caracas Televisión. Yo tuve esa suerte, esa bendición, esa fortuna de estar montado en ese barco de gente talentosa como Delia Fiallo, José Ignacio Cabrujas, Daniel Farías como director. Tantos y tantas personas, excelentes compañeros de trabajo, todos amigos, queridos. Esa época y Radio Caracas Televisión que sigue viva y volverá, si Dios quiere, así como volveremos todos juntos a reunirnos en Venezuela. Una vez que pase esta pandemia, una vez que pase la otra pandemia, la más terrible, que es la que somete a Venezuela actualmente. Y volveremos a abrir las puertas, no solamente de Radio Caracas, de los estudios, de las producciones musicales, sino las puertas de nuestro corazón. Nos volveremos a abrazar, nos volveremos a ver en pantalla y en la calle y tomándonos una chicha y comiéndonos una arepa, si Dios quesión. Quiero bendecirlos, quiero que sepan que los quiero y los extraño, como no tienen ni idea, algún día mis oraciones están porque nos reuniamos de nuevo en algún momento. Y celebremos juntos haber pasado de toda esta locura, porque va a pasar, va a pasar. No podemos perder la fe. Gracias a todos mis compañeros de Radio Caracas Televisión. Gracias Dorita por esta invitación. Y de verdad, siempre están en mi corazón, en mi mente y en mis oraciones. Los amo con todo mi corazón. Dios los bendiga. Siempre teniendo a Dios y a Venezuela en primer lugar, desde donde quiera que estés. Gracias por tus minutos aquí en nuestros minutos retro, en esta cápsula dedicada a ti y a la telenovela Cristal, que fue tan exitosa en su momento. Yo me confieso tu fan número uno, desde siempre. Y por lo tanto, soy vocera de todo el público que te admira, que te sigue queriendo, que te sigue apreciando. Bueno, mis queridos seguidores, gracias Carlos. Me despido de ustedes. Los invito a que se vayan al canal de RCTV en YouTube. Y gracias mi querido Ramones por este hermoso trabajo. Chao, hasta el próximo Minutos Retro. Te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Ya va Ramones, pero esa canción no era de Topacio. Siempre caía de la mata. Bueno, pero igual es de Carlos Mata. Que porque te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué No sé qué Yo sé Lo sé Te quiero O sea